¡Suscríbete al canal! No sea tan apasionante como lo promete. En cualquier momento, los dos equipos van a salir al campo de juego para dar comienzo al encuentro. Stoke contra Crystal Palace. Amigas, amigos, los saluda Mariano Kloss. Y con todos ustedes, el gran comentarista, el señor Fernando Niembro. ¡Qué bueno, Mariano! Estar a tu lado, estar aquí, ante un gran espectáculo. Que todos lo vivan con emoción. ¡Fuera, Fuera, Fuera! Rafael Pereira da Silva. Tira al centro. Se muestra segura la defensa desactivando ese ataque. Buen intercambio. Bien jugada hacia la esquina. Centro al medio. Traba, presiona y recupera el balón. Un pase fuerte hacia adelante. Pase largo hacia la zona del córner. Levanta la pelota hacia el medio. Ahí va otra vez. Allí van despejando el peligro. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Crystal Palace aún no ha sido derrotado como visitante. Demostrando que a este equipo le sobra carácter para plantarse en cualquier cancha. Por ahora ninguno encuentra la manera de llegar al arco rival. Está demasiado trabado en el medio campo. ¡Qué buena pelota le pusieron, la verdad! Y terminó un remate al arco. Es un jugador que le pega seco a la pelota. Sus remates son muy potentes. Y los defensores lo saben. Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. Rafael Pereira da Silva. Cés Fábregas. Gitro Willems. Es un pase que rompe la defensa. Insigne mete el centro. Otra oportunidad más. Gol. 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 ¡Qué bien le pegó! 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 delirando en la tribuna. 1-0, descanso. A ver en el complemento cómo se ponen las cosas. Crystal Palace puede optar por dos caminos. O salir a buscar el segundo gol en los primeros minutos del complemento o aguantar la arremetida del equipo rival. Esta última opción es peligrosa, pero a veces no queda otra. Quiere sorprender con el córner corto. Pase al medio. Ah, bueno. Más que tirar el centro. Se sacó la pelota de encima. Allí avanza con todo. Intenta un pase al vacío. Crystal Palace viene mostrando un gran nivel defensivo, sobre todo en los últimos cinco compromisos. Buscó el hueco. Mete un centro. Van despejando el centro. Por lo visto, el técnico no quiere adelantar demasiado la última línea de atrás. ¿Pero no le convendría jugar a Opsay, sabiendo que el rival va a buscar constantemente meterse a espaldas de la defensa? Sí, siempre y cuando lo ejecutes a la perfección. Con que alguno tarde un segundo de más en adelantarse, sonaste. El que no riega no gana, mi querido niembro. Ninguna estrategia es infalible. Todo depende de la concentración de los defensores. Y a veces, ni eso es suficiente. ¡Qué buena atajada del uno! Increíble cómo llegó a sacarla. Esto era un gol cantado. Contagia a sus compañeros bajando para ayudar en defensa. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. ¡A Freday! Veo muchos movimientos por los costados. Sí, iba a decirle exactamente lo mismo. Si lo que intentan es buscar más por afuera, hacen bien. La defensa está demasiado cerrada. Es una buena forma de abrir huecos. Alona se trase, volviendo a empezar. Crystal Palace tiene el triunfo en el bolsillo. Esto se acaba, señores. ¡A Freday! ¡MacArthur! ¡Ojo que ahí va! Es un pase que rompe la defensa. Así la va sacando fuerte hacia adelante. ¡A Freday! Ganaron por la mínima diferencia. Fue muy justito. Y eso se lo deben seguramente a la defensa. Que tuvo un trabajo espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!